Bueno, el Ayuntamiento de Valle Seco, a través de su área de la Universidad Popular Teodoro Cardoso León, organiza un taller de iniciación a la fabricación de muebles de cartón. Una actividad que les va a permitir construir estos productos personalizados, pero sólidos, a pesar de que están hechos precisamente de cartón, de un material, Pedro, muy fácil de encontrar, por otra parte. Sí, ¿qué tal, Roberto? Buenos días. Buenos días, Canarias. Es un material fácil de encontrar, reciclado y económico, y bastante sólido, porque estoy sentado ahora mismo en esta butaca, en este sofá, hecho precisamente con cartón, y aguanta bastante bien mi peso. Es un taller muy interesante, al que todos se pueden apuntar. A partir del 3 de marzo comienzan las clases, en horario de mañana y de tarde, y es, como digo, una manera diferente, interesante y también económica de decorar el entorno, decorar nuestra casa, decorar un lugar donde habitualmente estemos. Vamos a conocer más detalles sobre este taller, porque nos acompaña una verdadera experta en el trabajo con el cartón en muebles. Nos acompaña Lourdes Moya. ¿Qué tal, Lourdes? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, veo que están trabajando aquí un poquito en un mueble. Cuéntame un poquito, ¿es realmente tan fácil trabajar con el cartón? Bueno, tiene su trabajo, pero sí, sí, que todo el mundo puede hacerlo. En realidad es coger cartón reciclado de la calle y que no pesa, pero luego es muy resistente, una vez has montado todo lo que lleva el cartón, o sea, todo el mueble por dentro. Yo estaba sentado ahora mismo en esa butaca, en ese pequeño sofá, mantiene bastante bien mi peso, pero también nos vamos a muebles, por ejemplo, como camas. Tenemos aquí detrás una cama, aunque es para una cama de niños, pero también se puede hacer. Yo, por ejemplo, tengo una cama casi de dos por dos, eso es factible. Sí, ahí tenemos que reforzar más que en esta, pero sí, se puede hacer una cama, se pueden hacer muebles para el lavabo, para todos los lugares de casa. Bueno, ¿cuál es el secreto para que un mueble hecho con cartón quede bien? Bueno, el cartón sí es un material que se utiliza para transportar todo tipo de cosas pesadas, motos, bicicletas, neveras, entonces el misterio está en la colocación del cartón, correctamente colocado y un entramado dentro del mueble hace que sea fuerte y resistente. Bueno, y se necesita, me imagino que depende de la pieza que vais a hacer, se necesitará más o menos, ¿no? Bueno, claro, sí, sí, por ejemplo, para hacer el mueble que hemos hecho de la tele, hemos necesitado tres cajas casi de bicicleta, de transporte de bicicleta, entonces, bueno, para cada mueble necesitaremos más o menos cartón, sí, sí. Esto es personalizado y además accesible para cualquier bolsillo, ¿no? Claro, claro, en realidad solo utilizamos, bueno, pistola de silicona, cúter, tijeras y regla, poco más. Bueno, el curso empieza, hemos dicho, el martes, el próximo martes, 3 de marzo, 3 de marzo. ¿Y se desarrollará durante cuánto tiempo? Bueno, todo el tiempo que duran los cursos de la Universidad Popular de aquí de Valle Seco, en principio hasta junio. ¿Accesible a cualquier persona, en horario de mañana y de tarde? En horario de mañana y de tarde, sí. ¿Solo los martes? Sí, de momento empezaron los martes y tenemos más gente, pues bueno, ampliaremos, claro. Bueno, lo curioso de todo esto, hay una curiosidad en torno al cartón, y es que llevas dos años, este es un material, digamos, de reciclaje, un poco va a tono con el reciclaje, un poco de tu profesión, cuéntanos un poco. Bueno, en realidad yo soy técnico de laboratorio y auxiliar de clínica, pero bueno, nos toca reinventarnos qué vamos a hacer. Y entonces la conocí a ella aquí en Canarias y hablamos del tema y nos metimos en ello, sí. Bueno, llevas dos años con esto, ¿se sorprende mucho la gente cuando les hablas de hacer muebles con cartón? Uy, mucho, mucho. En realidad a los cursos me cuesta que entren por eso, porque no creen que esto pueda funcionar y realmente funciona, sí, sí, en casa. Ese es el mensaje quizás que hay que lanzar, ¿no? Que los muebles con cartón funcionan y son sólidos. Y son sólidos, exactamente, sí, sí, sí. Tenemos amigas que tienen la casa llena de muebles de cartón y ahí están. Pues muy bien, Lourdes Moya, muchas gracias por atendernos. A vosotros buenos días, gracias. Bueno, Roberto, ya has visto que están haciendo esta cómoda, detrás mío hay una cama, hay un lugar más atrás para que jueguen los niños, mesa, silla, mueble para la tele, una mesita de centro. Se puede decorar la casa perfectamente de esta manera, utilizando el cartón, que es una manera de ayudar al medio ambiente, de ayudar al bolsillo y también muy original. Qué curioso, oye, ni si me había ocurrido que un mueble de cartón además aguantase tanto, ¿verdad? ¿Tanto peso? Sí, porque, bueno, me estás llamando... No, no, no lo digo. No lo digo por ti, no lo digo por ti sola. Claro, vale. Pero vaya, que aguante el peso de un adulto. No, sí, sí. De un adulto normal. Sí es fuerte, sí es fuerte, sí es resistente. Un adulto fuerte. Gracias, gracias, Pedro. Mejor vamos a despedirnos ya antes de meter la pata, ¿no? Gracias, buenos días. Bueno, hasta luego. Adiós.